¿Sabías que Don Ramón se agarró a golpes con Pedro Infante? Ramón Valdés inició su carrera artística dentro de la época de oro del cine mexicano y llegó a participar con grandes figuras de esta época como por ejemplo Ninón Sevilla, Pedro Armendariz, Capulina y por supuesto Pedro Infante que ya que lo menciono en este vídeo te platicaré cómo estuvo que se agarraron a golpes estos dos ídolos ¿Qué onda? Yo soy Darían Corona y te invito a que me regales un like, compartas el vídeo, te suscribas y dejas tu opinión en los comentarios y recuerda traer tus chescos y palomitas para que disfrutes de este contenido Don Ramón conoció al ídolo de Guamuchil en 1954 ya que lo llamaron a que apareciera en una escena de la película Escuela de Vagabundos En dicha película Don Ramón interpretaba a un taxista que se aprovechaba de un pasajero en estado de ebriedad cobrándole más de lo que era pero Pedro Infante trabajaba para dicho pasajero y al percatarse de la situación la auxilia desatando una pelea con Don Ramón y esta pelea la ganó Pedro Infante y al final el taxista termina cobrándole lo que era Esta escena la puedes ver en el minuto 3449 y la película la encuentras en YouTube Debido al éxito de la escena en los siguientes meses volvieron a participar juntos en una película La vida no vale nada, donde nuevamente realizaron una escena en la que casi terminan a golpes No obstante, en esta ocasión la escena dio un giro de 180 grados y terminaron siendo amigos Para el año de 1956 Don Ramón volvió a aparecer en una de las películas de Pedro Infante Dicha película fue El Inocente y en esta producción tuvo un pequeñísimo papel con su compañero en el taller mecánico donde casi atropella al ídolo de Guamuchi sin darse cuenta y lamentablemente aunque fue todo un éxito esta combinación no volvieron a trabajar juntos por la muerte de Pedro Infante Déjame en los comentarios si has visto algunas de las películas mencionadas Y llegamos al final de esta pieza audiovisual Si te gustó y aún no lo has hecho, es tu momento Dale like, suscríbete, déjame tu opinión en los comentarios y comparte Yo soy Darien Corona y nos vemos en el refil